Tails está jugando cross-error mientras que MMA está en Alemania, así que esto le puede llegar a resultar bastante molesto acá a Tails Chicos, Tails arriba, a la derecha, abajo a la izquierda lo tenemos, The Game of the Equipo Acer, al señor MMA Arrancamos chicos, game número 1, activamos música, sonido, todo Vamos a ver con qué arrancamos el día de hoy Por ahora todo normal para MMA, chicos, su play de poten 10, estágamos con un pan en el 9, no, se le fue un pan en el 9, no, 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 no Chicos, qué pasó, Tails, no, 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 Tails, gate en 8, oh my god, cómo no me di cuenta de esto No, 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 ya, ya, apaguen todo, minimicen las otras ventanas que no es en esta Y me dicen todavía, mamá, voy tarde a comer Esto es una 8-gate, esto es teórico, en mi vida, ¿viste? O sea, ok, se juntan científicos en el colisionador de hadrones y dicen, en el acelerador de partículas y dicen, creo que podemos sacar una gateway en 8 ¿En serio? Sí, mirá, bam Y los modelos físicos, o sea, en la física teórica hacen sentido de que es posible golpear antes de que salga el primer Reaper Pero sigue siendo teórico esto, ¿entienden? Y acá Tails los lleva a la práctica y dice, a que yo puedo ¡Holy moly! ¿Qué es esto? Santa madre, ¿qué está pasando acá? 14-10 ¿Qué me estás container, campeón? Segunda Rax por medio afuera Esto es una locura, chicos Esto es lo que en mi vida he logrado ver He visto cosas raras Pero esto ya excede mis más locas expectativas Creo que después esto me voy a convertir en otra cosa porque esto ya no se puede 17-12 estamos, chicos Tails arrancó con una gateway en 8 Pylon 8, gateway 8 ¿Qué me estás container, campeón? ¿Qué me estás container? Sale el 0 de inmediatamente Sale el stock de atrás Sale el margin core Acá Tails mata o muere Porque va a quedar tan atrás económicamente Pero un año y medio va a quedar atrás No, no, no lo entiendo ¿Por qué Tails? ¿Por qué arrancás así? Dijo, hoy tengo que irme a comer temprano Y aparte, me está haciendo la apertura Bueno, que popularizó Lucifron contra Baby Knight De Reapers a pleno, todo el día Y ya está Va a perder todas las pros Esto es súper triste Va a haber un stalker ahí atrás, por supuesto Que ya va a estar esperando el reaper a menos salga Pero este reaper puede matar a un par de trabajadores Y es más, ya va a retrasar a que ese stalker Pude llegar a estar como parte de la ofensiva 21-17 chicos El hecho de que tenga Reapers y no Marines Por supuesto evita que puedan llegar a hacerle algo Si quiera A ese margin core 24-18 chicos Empiezo ya a cerrar Ahí como puede con un bunker Que no va a poder ser Cero chance de hacer ese bunker campeón Y por supuesto va a intentar seguir haciendo acá La magia necesaria Miren como se están reparando Entre si acá no se seguís Te ponen un par en auto Repair Buscando molestar También agarras 24-18 estamos Y veremos ya salida de minerales Chicos Completamente inexistente Acá para MMA No Cuidado que están perdiendo trabajadores Pero como tiene un par en auto Repair Y el EPS del margin core Es tan bajo No puede hacer nada Cayó un stalker Cayó un celot Por favor Me está incluso ya Haciendo mal a la garganta A ver a Tails Que se va a quedar afuera De esta partida Tan temprano Incluso dos Marines Pueden bajar A un margin core Ya está Chao Chao Ya no Pasó el stalker ¿Cómo pasó el stalker? Nerf al stalker Que acaba de pasar chicos 23-16 A ver que locura se hace ahora Ya de todos modos Se trata de recontra Terminada Miren como hace focus a Lomarín Porque quieren bajarlo Para que los Reapers Quieren a la Merced Por supuesto Del margin core Buen time work campeón Pero será posible Ser un stalker Dios sabe de donde Sería ese stalker Habrá matado suficiente La verdad que lo dudo chicos Es más Lo único que hace ahora Es producir el stalker Pero como había dejado Atrás por supuesto Un stalker ahí En su base principal Ya está Perdió 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 Chicos Llegó demasiado tarde Para Tails El último stalker Y creo que no va a ser suficiente Ya están llegando de vuelta acá Reapers Con un solo objetivo Que es molestar acá De sobremanera La base principal Del pobre Teos Y vamos por la parte de arriba Que lástima Que lástima No te lo puedo creer He visto cosas tristes chicos Pero esto es No no El violín más triste del mundo Tendrá que entonar acá Una melodía para este muchacho 27-16 MMA Ya está Aguantó el push inicial De todos modos Acá chicos Los Marines Se habrían desencargado hace rato De ese margin core Pero por alguna razón No lo hicieron Y ahora ¿Qué hace? Campeón Focusele stalker Si no podés pelearle otra cosa Se la de 3 marines chicos Chau stalker Chau Partida para Tails 12-11 Trabajadores 10 Ya está Chau listo Ya está Chau Ya está Se quedó sin trabajadores chicos No tiene más economía Y esto es un GG MMA ganó la primera partida Al minuto 7-23 Rápida Dirán algunos algunos Los envidiosos dirán Que Photoshop chicos Pero MMA Creo que acaba de cosechar La partida más rápida En toda la WSS Europa Wow 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 ¿Qué pasó acá? He visto cosas extrañas Pero este muchacho Ya se fue A otro lado Voy a checar acá Las interacciones Para ver ¿Qué está pasando acá? No entiendo ¿Qué pasó acá chicos? Estoy buscando todavía Alguna especie de No sé No 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 entiendo chicos No entiendo ¿Qué pasó acá? Ya miro mi libro Acá de Build Orders Y digo Tails Si no hay de Tails En su mente Debe ser de esas personas Que dice Esta chica Me va a decir que sí Voy y le voy a decir Hola Me parece súper linda Y por supuesto Esto tiene que desencadenar En darnos un beso Tails Es ese tipo de personas Déjenme explicarles por qué chicos Tails Arrancó la partida y dijo Yo voy a hacer Una Gator 8 Y voy a ir con un Stoker Un Zero Una Magic Core Y voy a ganar la partida Y los compañeros de Kepa Dijeron ¿Pero cómo? ¿Cómo que vas a ganar la partida? Si, si, si Yo Zero Stoker Magic Core Lo hago por supuesto Un minuto antes Y tengo que ganar la partida No hay chance No hay chance Y Pero ¿No te parece que faltan un par de pasos? No, 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 no Chicos Gate en 8 Pylon en 8 Ya está La chica es mía Automáticamente Ese tipo de personas que Van a un boliche y le dicen ¿Ves a esa chica hasta ahí? Sí Ahora voy a darle un beso ¿Pero cómo? Voy y le digo Me parece súper linda Y después me da un beso Ya en mi mente Trabajé esta situación Y cada posible desencadenamiento Un millón de veces Esto no puede fallar Y los amigos no le creen Y después va Y por supuesto no pasa eso Así estés Chicos En su mente debería haber ganado MMA debería haber hecho un comasante primero Y haberse quedado como Oh por Dios ¿Qué es esto? No fue así MMA Sabe que los números chicos Ya hay que jugarlo seguro a este muchacho Y así Lo tenemos acá Ya no me lo puedo creer Ya ni siquiera no te lo puedo Ya no me lo puedo creer Ya me falta Me falta capacidad De fe Me falta fe chicos Para creer este tipo de cosas Ahora Ahora que va a ser En la próxima partida Si así abrió Es como que digan Bueno vamos a ir a comer A correr con el restaurante ¿Qué comemos de entrada? Y te traen de entrada No sé Helado Así de raro fue esto ¿Cómo así? ¿Qué? Pero esto no es un postre Chicos Veremos cuál es el plato principal Acá de El Chef Tails En el game número 2 También veremos por supuesto Qué mapa va a ser Chicos ¿Será MMA? ¿Será Tails el que Va a quedar ahí Preparadísimo para mana? A lo que Bueno Ya está Tails Tails en PvP La tiene muy clara Entonces Y por supuesto Si baja mana Sería más fácil para mana En realidad Pero no Veremos ahora A ver qué hace chicos Juego número 2 Arranca en cualquier momento Apolo y Calares ahí Están en pantalla Como lo pueden ver ¿Cómo va la gente del chat chicos? La gente de todos lados Buen día Como van todos ahí Por supuesto No sé ¿Quién más tenemos ahí? Tenemos que tener gente de todos lados Pero bueno La gente ahí de Ecuador ¿Cómo puede ser que nadie de Ecuador Esté mirando el stream chicos? Fui al grupo de Starcaf Ecuador Y dije chicos Vengan a ver la WS Europa Por más que sean las 9 AM Allá en Ecuador Vayan Pongan esta WS Europa Que tenemos partidas Para el día de hoy Ahora sabremos Quienes se quedan en Challenger Quienes pasan A la ronda 16 Chicos Esto es recién la ronda 32 La ronda 32 La verdad Un completo Exegeta En todos los matchups MMA La gente se pregunta ¿Qué es exegeta? Vaya Busquen en el diccionario Háganse amigos chicos Y arrancamos Con la esquina inferior Izquierda De Team Acer Lo tenemos Al terreno azul Su nombre es Acer MMA Y en la esquina Inferior Derecha De su equipo MVP Lo tenemos A Tails Protos Rojo El muchachito Newkirk Precinct Municipalidad Newkirk Distrito Precinto Barrio Newkirk Localidad Newkirk Veremos Veremos ¿Qué ocurre acá? Si autónoma Newkirk 19 Va a ser Suplevo Tranquilo Por ahora Todo tranquilo Chicos Por ahora Nadie ha muerto Estamos felices Bien Vamos Vamos Que no va a salir La apertura de vuelta Para Tails Ahora Atentos A lo que puede Y ir a pasar acá 12 12 Estamos MMA Chicos Con las racks En 12 ¿Cómo tiene que ser? Tenemos un gas En 12 O en 13 Eso por supuesto Va a definir Si va a ser una Factory O un par de Reapers Como siempre Va a ser un par de Reapers Como siempre Y si pone una segunda racks Va a ser un montón de Reapers Por ahora 13 15 Gas en 15 Para Tails 15 15 Va a ser Como Con la apertura La verdad Tails acá 1 0 Chicos Va el Condor Como lo pueden ver Ahí en pantalla Y si La segunda racks Abajo Para mi Como anterior partida Chicos Reapers De A2 Al mismo tiempo Va a sacar Una vez más Chicos Va a salir Uno Después va a salir Dos más La verdad Que se le va a poner Bastante complicado Porque Tails Ha decidido No sacar Como primera unidad Chicos Un Zillot Entonces ni siquiera Para dar un par de vueltas Ahí para pasearlos Lo va a tener Y estamos esperando 17 19 Un oclus cibernético Afuera Para este muchacho 50% Recién van Por ahora 20 17 Veremos ahora Que es Lo que ocurre Salen ya De A2 Los Reapers Para MMA Tiene que empezar Urgente A sacar Magic Core Stalker Crono Busteado Si no La va a pasar Bastante mal Acá Va a hacer Warp Gate Primero Marship Core También está haciendo Crono Busteado Así que Por ahora Chicos Van a poder Defender De todos modos Chicos Tarda bastante Marship Core En matar algo Y no hay Un Stalker Ay No Que fue por Todo el Council Directo Todo el Council Directo Chicos Para Señor Buscando hacer Una estrategia De meterle Un Blink Stalker Así A la molestia Pero no Por más que sea Maxi Chicos La molestia Defiende Con el Reaper Por ahora Mantiene con vida El Reaper 12 HP Le quedan Volverá Mantenga un poco Más La verdad Efectivo Que no el bloqueo Acá A pesar de que Magic Core Chicos no tienen Ni el ranco Más grande Ni el daño Más grande Miren también Como busca Pylons Porque al haber Visto lo que vio Ya se lo espera Pero no Robotics Facility Que es esto Tails Le pregunto a la gente Que es esto Y no me sabe Responder DT Shrine Oh Claramente DT Shrine Para este muchacho Ya está Me voy Me voy Como Como Tiene el El valor Para hacer esto Este muchacho 4 gates En total War Prism Dark Shrine Salir ahí Meterle un par De drops A ver que pasa Total Tails Chicos No lo veo Con esto Funcionando La verdad MMI A lo que la haya Estudiaban un poco Ya va a saber Lo que se le acerca Por supuesto Al revelar Que no hay Blink Que no hay nada Va a saber Exactamente Que es lo que está Haciendo acá Su rival Miren como activó Preventivamente Photon Overcharge Esto por supuesto Para mandarlo a Marge Core Ya directamente Hacer base De MMI MMI sabe Miren esto Miren que inteligente Que es este chico Dios Alguien que vaya Allá Chicos A Múnich Y le dé un abrazo Y le diga Somos muy inteligente 3426 3424 ¿Saldrán en algún momento Chicos O no saldrá Nada Por ahora Nada Miren Saldrá la producción Para Tails Claramente Inexistente Ahí está Chicos Aparece El World Prism Y No va a poder ser Me parece Para nada Cuidado con esto Lo busca Lo busca Lo busca Scan campeón Que te matan Todo Chao Al Madraship Core Y ahora se viene La noche Nomás Un scan campeón Te pido Un scan nada más No te pido 20 Te pido Uno Solo Hay de Tex Se escanea 30 3034 Chicos Escapa Acá De las Cuchillas Sionicas De los Dark Templars Uno cae Dos caerán Tal vez Y no Esperó Bien trabajado Acá Segunda Ruta Con más Chicos Va a perderle Un scan Más Pero tiene que tener Muchísimo cuidado A no perder Y miren esa cantidad De Dark Templars Por favor A lo que gane Tails Me muero de risa MMA 24 Tails 32 Buen scan Acá Rodeando Los Dark Templars Evitando que puedan Hacer algo Y quedan bajo El scan Acá Muy atento La verdad Chau Al Warpresent También MMA Chicos 23 28 Le queda Solamente Un Dark Templar Y un puñado De esperanzas No Dos Dark Templars Se lo puedo ver Al segundo También que está Dando un par de vueltas Por favor A lo que no vante Me muero de risa 26 30 Chau Los Dark Templars Chau A no Se escapa Con 14 HP Por ahora Tails Se irá molestando Pero ya está Le queda ahí Chicos El scan Listísimo A este muchacho Lo vio Scan Chau Listo GG Acaba de ganar MMA No importa Lo que haga Este muchacho No tiene natural No tiene Cuantidad de trabajadores Suficientes No tiene mulas Worker Supply 822 Si Lo que quieras Pero MMA Chicos Puede ser como MVP Que volvió de 5 Trabajadores Contra 47 Que hemos visto Terrans moviendo De más lejos Incluso 27 36 Fueron un montón De mulas Menos La verdad Con esos scans Pero Acá Tails Puso todo Sobre la mesa Y él no tiene Un segundo Mental Command No tiene Un segundo Nexo Seamos Correctos Acá 29 36 Chicos A lo que aguante Ya está Me muero de risa Chau Uno de esos Que están por acá Esto que este No tiene chance Una vez más Pero cuidado Que se acerca Otro World Prism Que no está Siendo avistado No te lo puedo creer Ojo que casi puedo perder MMA Puedo perder Porque esto No se lo vio venir Y para nada Bueno estuvo La verdad Van a ser Celots Sin embargo Si hubieran sido Detez Era GG Pero Aparentemente No quería ir Por eso Chicos Se lo sacan Atacando muy 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 de a poco Estos Del GG Para ir a una tercera Hacerla rápida La cosa Pero no Parece que la va a pelear Hasta el final Wow Chicos 22 Probes Para Tails SVs 4 No 5 Tiene acá Dando vueltas MMA Ya Hablamos Chicos De que La última vez Que Apolo dijo Si huele de esto Se me voy a tener que comer Un gorro de Teemo Se tuvo que comer Un gorro de Teemo Acá se lo va a tener que comer De nuevo Teemo Un conocido Champion De League of Legends 19 39 Estamos por ahora Atento A lo que puede llegar a pasar acá Ya perdió Mucho Tails Y todavía está A una base MMA También está a una base Pero tiene un segundo Orbital Command Noten chicos Como MMA Mandó un Reaper Bien pegado al borde Para poder acercarse Hacia la Natural de Tails A ver si encuentra algo Proxy Pylon Acá Para Tails Va a buscar Seguir acá Con la pura agresión Constantemente Lo veo difícil Acá el muchacho Este 29 44 Forzó Que se transposicionen Dos Stalkers En la base Principal Es la Tercera Tercera Widomine Que no se consigue Enterrar Para MMA No es un buen día Para hacer una Widomine Aparentemente Va a ir acá chicos Con una Mesa Para poder evitar Por supuesto Que se acerquen Esos detés malignos 30 44 Atención Con esto Observen Adelante Y a lo que lo muestre Veremos A ver si es posible Chicos Pasar acá Observen Para evitar Las Widomines Ya baja una Va a bajar Este supply De pota acá La tiene súper Complicada Podrá aguantar No lo sé Ustedes ya también Lo pueden Ver acá Espera Espera sacar Acá aunque sea Un Marauder Con un Marauder Quiere defenderse De esto Pero lo veo Muy difícil Chicos Son muchos Muchos Stalkers Demasiados Stalkers Diría yo Cae La Rax Van a seguir cayendo También chicos Muy de a poco Acá no Hay chance La verdad Tiene que aguantar Como sea También tiene que Snapear ese Observer La verdad No le cuesta nada Snapear el Observer Miren como tiene que Reposicionar acá El Orbital Command El segundo que tiene Repara con las justas 37 60 Chau Le decimos ahí No más chicos Al Observer Y ahora Intenta hacer acá La defensa heroica Pero me parece Que no es posible Chicos El MMA Va a perder Esta partida Tels La asegura Nomás Con una agresión Constante Bien jugado La verdad En ningún momento Dijo Volo Volo Me hace Acá Macriar No Tels Dijo Te sigo Metiendo Puro ataque Constantemente Que si me voy Para atrás Seguramente Le da vuelta Como le dio vuelta En mi pie Acá Tels No se acobardó Como se acobardó Teffel El famoso ser polaco No El acá Siguió 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 Y por supuesto Dio los frutos Que tenía que dar Acá Iremos ahora chicos Una tercera Y última partida Bien jugado La verdad Bien jugado La cantidad Descans que forzó Fue bastante alta Cuatro forzó Y si bien MMA Podría haber sobrevivido Ahí Si le dabas tiempo Tels No le dio Tiempo Para nada Sabia Decisiones de no dar Tiempo Acá Un grandísimo Jugador Como es MMA Veremos ahora Que ocurre Chicos En la próxima partida Ahí está Belcher Vestige Va a ser el tercer mapa Chicos MMA Tiene que jugarla Más seguro Incluso acá Y eso que aparte Lo escoteó Por ahora chicos Tenemos acá La gente que estaba Mandando tweets Acá Adam Son Tran Que es Boomerang Saludos Grandes A él Saludos Grandes A él Saludos Grandes A toda la gente Chicos Por supuesto Que está ahí Siempre presente En todos lados Redes Sociales Mandando tweets Acá Al señor Osbrock Como siempre Y hace poco Para la gente Que no Sabía chicos Había visto La triste Así que ahora Entendí Por qué la gente Le resulta raro Que acá los argentinos Digamos vos Ya lo terminé De entender Ahora Pero sí Veremos ahora chicos Quien pasa La round of 16 En realidad Veremos que está Un paso más cerca Porque esto En el 100 Es la primera partida Que tenemos acá Estos dos jugadores Así que Acá El que pase Se enfrenta Por supuesto A TLO Veamos Quien pasa Muchachitos Lo tenemos A Acer MMA Y abajo De Team MVP Lo tenemos A MVP Tails Igual que el compañero De Sonic De Sanic Salud Grande A Pain A Shield Estamos acá Recién hace Una hora Transmitiendo Y otra vez Con esta apertura Ya está Me voy Me voy Chao Mentira No fui a ningún lado Chicos Diez ocho Estamos ¿Qué es esto? Otra vez De vuelta Con esta apertura Tails A ver si esta vez Back to my center Primero A ver Tails A ver Que lo que vaya Con la doble Rax De nuevo Vaya por esta partida Por favor Que Dios Dios Tails Es esa persona Que dice Que están jugando A Blackjack Y dicen Voy all in ¿Cómo? Pero que en el Blackjack Voy all in Señor Usted tiene Tiene un 3 Y un Señor Tiene un 3 Y un 5 Me gusta jugar Arriesgado Tipo Tails Jugala Como lo jugaste En la primera partida Que te fue bastante bien No vayas con esta apertura Que te la conterean Con todo Dios MMA jamás va a ser Un comasal primero Contra vos Sabe muy bien MMA Que tipo de jugador sos Tails Está claramente Luchando contra Ping Y contra su propia mente Acá Diciendo Bueno Tengo que hacerle algo A este muchacho Y voy a hacerle A la primera partida Tal vez se olvidó Como conterearlo 14-10 A ver Que puede hacer acá A ver Como nos puede Sorprender Este muchacho Si esto funciona Me muero De risa 15-12 Chicos Tails No lo Dejemos afuera Todavía Pero si lo hace Me muero de risa Mesh Con el orbital Comando afuera Está haciendo Está al 25% La gente en el chat Está esperando A ver Que es exactamente Lo que ocurre Esta vez chicos Celot Marship Core Stalker Noten esto Ya entró Vieron lo que tenía que ver Vieron la cantidad De pylons aparte Y dice Acá hay algo raro 18-16 Tails Le puede sacar Un 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 solo Stalker Más Evil Sky Lagueando la partida Ven ahora Por qué Yo no entro Chicos Ya cae el Aries Desde el estudio De ese aire Lagueó Ya Evil Sky Lagueó Ahí está 20-18 Estamos 20-18 Chicos Por ahora Tails Esas personas Que barajan Con los Comodines Adentro Usted que tiene Bond Tengo Reglas del Poker Esto se supone Que se saca Del mazo Antes de dar Las barajas Ha perdido Señor Bond Así es Tails Pasa directo Hacia la base Principal No hay ningún Tipo de mediación El Celoth Queda afuera Ahora chicos Va a seguir Stalker Inmediatamente Cuidado con ese Buenísimo Timeboard Que pone Mira ese Micro Sutil De Tails Ese Micro Que marea Ese Micro Que apasiona A millones de personas Que no Llegó A ningún Lado 25 16 Perdera Con una Mínima Cantidad De pérdidas 27 16 Ya está Chau Tails Por favor M.M.I. Que bien Que está jugando El día de hoy Este es la segunda partida Chicos Pero esta apertura La verdad Que la tiene Bastante controlada Desde que murió El Celoth Ya sabíamos Que esto se iba a poner Bastante fácil Ya desde el Bunker Sabíamos Que esto se iba a poner Bastante fácil M.M.I. No le va a jugar Arriesgado A Tails Para nada No hace falta No hace falta 31 16 Chicos Por más que Tails Ahí fue muy sutil En el micro Matando Lo que tenía Menos HP Primero Fue un GG